Para el Reino Unido, para el Reino Unido, para África, Claudia, hasta Asturias, para Asturias, España, Prima, Besote, hasta España, Asturias. Bien, defensa, cadera. Bien, defensa, cadera. Adiós. 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 ¡Esa cinturita que sí! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vuelta! 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 ¡Eso! 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 ¡Excelente, chiquitas! ¡Hacia abajo! ¡Vente la mano yo! ¡Hay una oscita ahí! ¡Vuelta en la onda, la onda en la otra! ¡Súbra! ¡Vuelta sin problemas! ¡Esa! ¡Ella! ¡Va! ¡Saludos a Cuba también! ¡Ea! ¡Seis segundos! ¡Sonrisa, niña! ¡Gente de zona! ¡Gente de barrio! ¡De balas blancas! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!